Lo doy uno por uno. Si es que hacen la misma manera que subieron, va a ser Calentos, Diana, Rubi y Stavrid. ¿Por qué está lluviendo? ¿Por qué está lluviendo? ¿No? Sentió agua. Tienen que ser ellos, porque ellos recién subieron, ellos tienen que ser los que bajan, ¿no? ¿Por qué está lluviendo? ¿Por qué está lluviendo?